ese punto culminante. Así que el versículo 1 establece que esta gran señal no es otra cosa, este símbolo de una mujer vestida con sol y luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Algunos dicen que estas doce estrellas son las doce tribus de Israel y obviamente aquellos que quieren atribuirle que en la iglesia a pesar de la interpretación dice que son los doce apóstoles, ¿no? La representación de la fuerza de la iglesia con los doce apóstoles. Versículo 12, estaba encinta y gritaba con drogas de parto en la angustia del alumbramiento. Y esta expresión, angustia del alumbramiento, es otra cosa que es una descripción de lo que está diciendo anteriormente, ¿no? Que gritaba con dolores de parto. Y Sarías 66, ¿qué? Y Sarías 66, 7. Y Sarías 26, 17. Y 18. Jeremías 4, 31. Y Miqueas 4, 10. Versículo 3, ahí no es otra cosa que, pues obviamente los teólogos dicen que esa es otra descripción adicional para darnos a conocer a este gran protagonista, quien es otra cosa que Israel. Otra señal también apareció en el cielo, versículo 3. Un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cabezas tenía siete diademas. Este versículo 3 nos está representando a Satanás. Sin embargo, tenemos que entender que otras culturas también tenían monstruos que significaban el mal. Estos eran los babilonios con la hidra de siete cabezas. Los egipcios con Tifón, el dragón que persiguió Osiris. Los cananeos con el Leviatán. Por eso algunos dicen que el libro de Job es un extracto o parte de una historia sacada del libro de Ushna Pristín, que no es otra cosa que un libro de tradición babilónica. Ya usted verá eso, hermano Camila, en el Seminario Evangelico de Puerto Rico. Porque obviamente comienza a traducirle todos los valores culturales que contiene de los babilónicos. Así que el gran Leviatán, eso es de los cananeos. Y otras comparaciones también aparecen en el Leviatán. Lo compara con Egipto. Eso lo encontramos en Isaías 27. Y el Leviatán también lo compara con Asiria, con Babilonia. Así que este gran dragón escarlata, el dragón Megaspirrus, no es otra cosa grande, no es porque él sea grande, no es porque él tenga... Y aquí es que la gente se confunde cuando hace una... No quiero utilizar la palabra teología, cuando hace una... Cuando quieren hacer hablar sobre el gran enemigo, sobre Satanás, porque quieren atribuirle posturas, posiciones, por versículos que leen. Porque dice el gran dragón, no es grande porque es poderoso. Es grande porque se opone al propósito de Dios. O sea, pudiéramos decir en puertorriqueño, es un atrevido. Y por eso la palabra que se utiliza es grande. No grande porque tiene poderes. ¿Ok? Lo podrá tener porque es un ser espiritual. Pero de ahí, atribuirle todo lo que por ahí le atribuye, hay que tener mucho cuidado. Y obviamente, aquí, estos son como cinco o seis descripciones de este gran... Del dragón, de Satanás, nos ponen en perspectiva por qué se está utilizando esta figura para este momento. Voy a hacer un cuadro para que usted vaya entendiendo de acuerdo a la escuela dispensacionalista. El cuadro que está presentando es lo siguiente. Aparece en escena la nación de Israel. Y aparece en escena como que de esa nación ahora va a surgir un evento extraordinario que es la aparición del Mesías. El Mesías viene para los judíos. ¿No? Pero en adición a eso, se va a aparecer que Satanás viene con una oposición férrea contra Israel y contra esta aparición del Mesías. Por tal razón, se describe entonces a Satanás como este gran dragón. Escarlata, que no es otra cosa que es gran sangre, que es homicida, de acuerdo a Juan 8, 44. Padre de mentira y homicida, desde el principio. Es un monstruo. Es desfigurado. No tiene razón de ser el mal. No tiene razón de ser, aunque hay algunos evangélicos que tienen lo que llamo yo, el evangelio del yin y el yang. Cuidado con eso. Justifican que el diablo tiene que estar para que Jesucristo apareciera. Eso es que tenés mucho cuidado con eso. Porque entonces en los cultos siempre tiene que estar la palabra Satanás para que aparezca Cristo triunfante. Cristo triunfante independientemente que estuviera Satanás o no. Porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todavía no le hemos preguntado, oye, ¿qué fue lo que pasó? Que dejaste aparecer ese tipo en escena. No le hemos preguntado eso. Pero hay algunos evangélicos que tienen el evangelio del yin y el yang. El yin y el yang es el concepto oriental de que el mal tiene que coexistir con el bien. Y obviamente, uno hace al otro. Satanás no hace a Jesús, ni a Dios, ni Dios hace a Satanás. O sea, hay que tener mucho cuidado porque predicamos del púlpito, le damos, por ejemplo, en un sermón de diez minutos, estamos seis minutos atribuyendo y dándole poderes a Satanás extraordinario para que entonces venga la figura extraordinaria de Jesucristo a derrotarlo. No, no, él tiene méritos por sí mismo. Y él no necesita la aparición del yin y el yang, como llamo yo. ¿Me entiende por qué? Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Así que, es un dragón, es un animal. No tiene, no está figurado, ¿no? Tiene siete cabezas, ¿por qué? Porque es la concentración de liderazgo y el propósito de destruir a Israel. De hacer el mal. No es porque tiene poderes para extraordinarios y tiene diez cuernos a perdón, y las siete cabezas también significa siete imperios mundiales que pueden suceder, ¿verdad? Tiene diez cuernos que no es otra cosa que el poder para ejecutar su propósito. Y el propósito es destruir a la relación de Israel, impedir que el Mesías aparezca. Y las siete diademas es símbolo de dominio. Versículo 4 Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer. Ajá. ¿De dónde sale que las siete cabezas son los siete imperios mundiales? ¿Cómo hacen para que se hagan la tercera parte? Se había estado siempre comparando de que esto tiene mucho que ver con la escuela de la presencia socialista trabaja mucho con la escatología del Antiguo Testamento y mayormente del libro de Daniel. Así que de ahí surgen esas interpretaciones. Obviamente yo no busqué exactamente el detalle para poder porque era mucho detalle con relación a eso, ¿no? pero sí viene de ese contexto, del contexto del Antiguo Testamento de la escatología de Daniel donde ha visto estos imperios que en un momento dado iban a arreglar inclusive haciéndolo comparación también con la famosa estatua esa gigante que él dio. Pero de ahí, de ese simbolismo de esos imperios es que se traduce esas siete cabezas. Daniel, si uno no tiene cuidado con esas expresiones que se le atribuyen a ese señor que está ahí puede caer uno en la creencia de un Dios bueno y un Dios humano. Claro, claro. Y eso es margarín. Claro, claro. Aunque, aunque te voy a tirar algo aquí que